mis amigos de las orquídeas tengan ustedes un muy cordial saludo en este vídeo les traigo a conocer una especie de catleya que es originaria y endémica de colombia se trata de la catleya cuadricolor es endémica del departamento del valle del cauca y parte de risaralda más exactamente su área de influencia está entre los municipios de zarzal y unos 5 kilómetros más adelante del municipio de la virginia en el departamento de risaralda en ambas márgenes del río cauca esto quiere decir que su área de donde es nativa o endémica es un área extremadamente pequeña de nuestro país colombia vive a una altura sobre el nivel del mar comprendida entre los 600 y 1500 metros queriendo con esto decir que es una especie de bastante calor es mencionada por primera vez en el año 1816 es conocida también como catleya cándida pero el nombre más aceptado y común es catleya cuadricolor nombre entre otras cosas muy adecuado toda vez que los pétalos y sépalos de esta especie son de un color rosa claro casi totalmente blanco y el labelo posee los otros tres colores malva en el tubo amarillo en la garganta y una mancha morada en el disco sus hospederos preferidos son el písamo y el caracolí árboles que crecen hasta los 60 metros de altura gracias a lo cual puede ser posible que se haya salvado de la extinción y aún se encuentren algunos ejemplares viviendo in situ en la antigüedad se dice que vivía en unos árboles mucho más abajo pero precisamente por este detalle fueron depredadas logrando sobrevivir solamente aquellas que están a gran altura otra cosa que posiblemente salvó de la extinción a esta especie ya que su área de influencia o de donde es nativa es tan pequeña es el detalle de que sus flores no fueron o no son muy llamativas según los estándares de los coleccionistas y de los expositores por detalles como que sus flores son relativamente pequeñas en comparación con el tamaño de la planta tienen también una forma acampanada y casi siempre están mirando hacia la parte de abajo detalles pequeños que hicieron que no fuesen muy apetecidas y lograr lograrán llegar hasta nuestros días hoy día las valoramos muchísimo son una más de nuestras queridas y hermosas catleyas sus flores poseen un aroma exquisita y no es cierto que estén totalmente agachadas acá pueden ver que están ligeramente inclinadas pero tampoco totalmente hacia abajo como sucede por ejemplo con las dráculas últimamente es una especie extremadamente buscada ya que se emplea en hibridación para hacer cruces con otras especies ya que una de las características sobresalientes es sus pétalos que son muy anchos con respecto a otras especies uno de los híbridos más famosos de esta especie logrado con catleya triana en el año 1913 es la catleya denominada madonna de la cual vemos esta imagen en la cual se puede apreciar el ancho tan extraordinario de sus pétalos algo que fue transferido precisamente de catleya cuadricolor a la catleya triana resultando en este híbrido tan espectacular en cuanto al cultivo es una especie que no es muy fácil tiene una gran tendencia a la deshidratación por lo que hay que estar continuamente pendiente de la humedad de la planta la planta que poseo que esta que les estoy enseñando y que utilizo como modelo para hacer este vídeo la tengo en la parte más cálida del invernadero la riego día de por medio y fertilizó una vez a la semana por medio de fertilizante foliar para mí en lo personal es una especie muy hermosa y con un aroma delicioso la forma de su flor me parece muy simétrica y además posee mucha sustancia una planta que valoro mucho no tanto por lo espectacular aunque si lo es sino por el desafío que representó cultivarla y hacerla florecer bueno mis amigos esta fue una más de nuestras catleyas o orquídeas colombianas que traje para que conocieran muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión